Salí de mi tierra Ahora que me amaba no me despedí Ahora que me encuentro lejos de ti Ahora que me encuentro lejos de ti Solo tus recuerdos me quedan a mí Que en mi pensamiento quedaron de ti Solo tus recuerdos me quedan a mí Que en mi pensamiento quedaron de ti Y grata cachofrina me encuentro lejos de ti Cuando me recuerdo de ti mi amor Cuando me acuerdo de tu amor Lágrimas me faltan para llorar Corazón no tengo para sober Lágrimas me faltan para llorar Corazón no tengo para sober ¿Quién te dio la chompa verde? ¿Quién te dio la colorada? ¿Quién te puso el loco verde? ¿Quién te hizo pobre cosa? ¿Quién te dio la chompa verde? ¿Quién te dio la colorada? ¿Quién te puso el loco verde? ¿Quién te hizo pobre cosa? Así es palomino Así es, palomino Así es, lejos ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!